Enhorabuena presenta Periatría Convulsiones en los más pequeños, de eso vamos a hablar en esta oportunidad con nuestro especialista y vamos a compartir esta producción para poder entrar en materia Las convulsiones suceden por un mal funcionamiento, súbdito y temporal del cerebro por una interrupción de las señales eléctricas del órgano Los trastornos epilépticos son un problema que preocupan a todos los padres Las convulsiones pueden deberse a la epilepsia, lesión en la cabeza, derrame cerebral, tumor en el cerebro, infección, fiebre alta, ataque cardíaco, insuficiencia renal o hepática, diabetes, abstinencia de alcohol o drogas y a veces como un efecto secundario de ciertos medicamentos como anfetaminas y algunos tranquilizantes Las convulsiones de tipo epiléptico, de epileptiformes, pueden ser muy precoces A veces en el niño pequeño se manifiestan solamente con espasmos, no convulsiones clásicas Las convulsiones se presentan en cualquier etapa de la vida cuando existe un sustrato de irritación cerebral Las convulsiones tienen la característica de ser pérdida del conocimiento, desviación conjugada de los ojos, de la mirada hacia arriba Espasmos en extremidades y a veces convulsiones focalizadas a un brazo, a una pierna, a un hemicuerpo o determinado tipo de situaciones que pueden considerarse como equivalentes convulsivos que son las ausencias, esas personas que de repente se quedan como hubieran perdido el conocimiento súbitamente y como si no estuvieran presentes y de repente regresan otra vez como si no hubiera pasado nada Todas estas convulsiones así, representadas por ausencias, también deben ser investigadas y deben ser consultadas con el neurólogo Es por eso que salimos a preguntar a las personas en la calle ¿Cómo se debe tratar a un niño que está sufriendo un ataque epiléptico? Se le agarra la cabecita, se le pone de costado y si está cerrando fuerte los dientes, se le pone un pañuelo o un bolígrafo en medio Se le agarra la cabecita y se le pone algo en la boca para que no se muerda la lengua, la lengua no se le caiga atrás Algo una almohada en el piso y aparte un lápiz en la lengua Tratarle de agarrar los pies, la cabecita, contar que no se haga daño y darle un poco de agua Primero habría que agarrarle la lengua para que no se ahogue y dejarlo con que haga sus movimientos a lo que yo he escuchado Porque si le agarras, bueno tal vez lo lastimas o algo, pero lo importante sería que no se le ahogue nada más Primero tal vez sacarle cualquier prenda u objeto que le esté apretando o impidiendo la circulación normal El trastorno compulsivo mejor conocido como epilepsia no tiene una causa clara Los dos principales tipos de convulsiones son las generalizadas primarias y las convulsiones parciales Las convulsiones generalizadas primarias hacen que uno se desmaye En las convulsiones parciales uno no se desmaya, pero tal vez experimente movimientos con sacudidas y otros trastornos La Organización Mundial de la Salud estima que el 2 al 3% de la población sufre una crisis epiléptica en algún momento de su vida sin padecer la enfermedad Este es nuestro tema de pediatría de hoy, las convulsiones inesperadas Comuníquese con nosotros que el doctor Walter Llanes absorberá todas sus dudas Prepárese, que ya comenzamos Y ahora sí estamos listos en el sector de salud, de pediatría Para poder hablar de las convulsiones en los más pequeños Doctor Walter, bienvenido, gracias por acompañarnos una vez más No, al contrario, el agradecido soy yo Y un tema tan alarmante, tan preocupante como son las convulsiones, sobre todo en los niños Y que, obviamente, como veíamos anteriormente el informe, la convulsión tiene una gama muy amplia de los orígenes, las causas que puedan dar Normalmente, si bien hay orígenes, hay causas, habrá de qué preocuparse, de qué no Nosotros las mamás nos preocupamos muchísimo Porque no es un cuadro lindo de ver este tipo de reacciones en nuestros hijos ¿Qué es lo que sucede en el sistema, en el organismo, en el cuerpo de nuestros hijos o de los niños que sufren este tipo de convulsiones? Bueno, es un trastorno de la actividad eléctrica del cerebro Entonces, eso está producido por diferentes causas Ahora, todas estas causas lo que van a producir es lo que se podría llamar como un cortocircuito en esa actividad eléctrica Lo que va a dar estímulos anormales en el cerebro y eso va a generar todo lo que es la convulsión Ahora, nosotros normalmente estamos acostumbrados a que la convulsión sean como esas sacudidas Que todo uno más o menos ya las puede identificar Pero hay convulsiones que son pequeñas, que pueden pasar como imperceptibles De solo un dedo, de solo una parte del organismo, puede ser solo la mitad del cuerpo O también hay algunos, como también veíamos en el informe, que se llaman las crisis de ausencia Donde no se ve esos movimientos bruscos de las personas Es como que ese niño o esa persona se desconecta Queda como mirando un lugar fijo, pero sin temblar, sin ataques Y después de un determinado tiempo vuelve a reconectarse Entonces, hay ese tipo de convulsiones también Entonces, dentro de todas las convulsiones, obviamente las más comunes y las que generalmente la hemos visto Son las convulsiones por fiebre Que eso es algo importante de definir el concepto de que es la fiebre alta la que produce la convulsión Muchas veces uno tiene el concepto errado que dice que la fiebre alta puede dar meningitis Claro Y la meningitis, por ende, convulsión No, es la fiebre alta puede convulsionar La meningitis es una enfermedad totalmente aparte En la cual dentro del grupo de síntomas que tiene, obviamente puede estar la convulsión Pero si la fiebre alta puede ocasionar Sí, y muchas veces no tan alta Depende de cada persona, depende de cada niño del umbral que tenga de convulsión Hay niños que llegan a 40 de temperatura y no convulsionan Hay otros que con 39, 38, 5 ya han convulsionado Entonces, va a depender mucho de eso Obviamente, en todo ello, es un cuadro muy alarmante para todos Y es bueno tener siempre la pauta de que cuando hay una convulsión que tenga esos ataques Ese niño tiene que estar recostado en un lugar, obviamente, donde no se golpee Tratar de sostenerlo, de agarrarlo Lo más importante es acudir al centro más cercano Porque toda convulsión siempre es bueno que haya un adecuado aporte de oxígeno Para que ahí se identifique cuál ha sido el origen de la convulsión Permítame, doctor, tenemos consultas en las calles Vamos a ver qué es lo que quiere saber la gente sobre este tema Doctor, ¿una convulsión puede llevar a la muerte? Puede llevar a la muerte, puede No nos olvidemos que la convulsión es un movimiento incontrolado e involuntario Muchas veces ha habido asfixia por la misma convulsión La convulsión como tal, si dura mucho tiempo Por ejemplo, en la epilepsia, los estatus epilépticos No dejan de convulsionar Entonces sí puede llevar a un paro cardiorespiratorio, obviamente a la muerte En aquellas personas que lamentablemente les dé una convulsión Tal vez ingiriendo algún tipo de alimento o algo Puede llegar a la convulsión por asfixia A la muerte por asfixia durante la convulsión Entonces, es un buen dato y es una buena pregunta En la cual uno sí tiene que tener en claro eso Que hay que tratar de controlar lo más rápido posible la convulsión Doctor, ¿cuál es el tratamiento a seguir? ¿Cómo identificamos el tipo de convulsión? ¿Por qué convulsión a nuestro hijo? ¿Tiene solución? ¿Se puede parar o se puede prevenir? Bueno, dependiendo del tipo de convulsión Las convulsiones febriles por lo general son llamadas como convulsiones benignas Porque no es que van a dejar una secuela en el organismo Van a durar un tiempo Y normalmente lo único que hay que controlar es que al niño no le suba la fiebre O no le sube muy alta la fiebre para que desencadene una convulsión Aquellas otras convulsiones, como por ejemplo, que son del grupo de la epilepsia Tienen tratamiento Y si esa persona recibe un tratamiento por un tiempo determinado Entonces no se le va a ir controlando Obviamente el tema de la convulsión como tal Ya es un tema también que enfoca a muchos otros profesionales Obviamente un neurólogo infantil tiene que estar vigilando, supervisando Y haciendo las conductas para que ese niño no tenga mayores problemas Permíteme por favor, Maribel Mojica se encuentra en la línea Muy buenos días, adelante con su consulta, la escuchamos Buenos días, doctor Yo quería consultar, lo que pasa es que mi hijo convulsionó Ya esto hace unos 5 meses más o menos Ahora tiene año y 3 meses él Entonces yo le estaba dando unas vitaminas que me dio el doctor Entonces él no sé si se ahogó O como él llora y ya no quiere respirar Entonces creo que, me parece de mí, ¿no? Porque yo lo llevé al médico, fui al hospital a poner Hicieron los exámenes, todo salió negativo Luego pasó eso Como a los 3, 4 días volvió a pasar lo mismo Entonces otra vez fui al médico y el médico me dice que no tiene nada Entonces no sé si es por lo que se ahogó Y ahora tiene la maña de, cuando llora, no suelta aire, digamos Y no es más Hasta que se pone medio moradito Muchísimas gracias por la confianza a través de su consulta, doctor Exacto, lo que, bueno, son dos cuadros los que tiene actualmente Uno, la de la convulsión Y que si el médico le ha dicho y después de haberle hecho los estudios No hay ninguna repercusión No se preocupe en ese sentido Lo que tiene ahora es lo que se llama una, un llanto de, una apnea de llanto Son esos niños que les cuesta hacer el de nuevo para cuando están llorando Se quedan con ese tipo de llanto Ahora, eso puede ser desde dos tipos de orígenes Una, inmadurez que haya tenido en el nacimiento O si no, muchas de las veces es por llamar la atención Entonces, si bien al año y medio ya tienen cierto tipo de berrinches Como se podría llamar A veces es la forma de llamar la atención Sería bueno que acudan a su pediatra para que le pueda orientar En la forma de cómo manejar un poco eso Muchas veces hasta una palmada fuerte, un aplauso fuerte Es como que los asusta Entonces recién vuelven a meter el aire Entonces eso puede ayudar muchísimo para ir solucionando la apnea Y no, otras veces, abrazarlos, hablarles También les puede generar que no haya mayor inconveniente Pero tiene que ser un estímulo un poco brusco, podríamos decir Para que pueda haber el segundo estímulo de llanto Para que le pueda ayudar El estímulo brusco no es que lo vayan a sacudir Porque va a incrementar el llanto Lo que tenemos que cortar es el ciclo de llanto Tal vez con un aplauso, hablarle algo fuerte Y de esa manera puede ayudar ¿Y el tema de las convulsiones no tiene ni... Si es que no le haya encontrado nada? Probablemente haya sido una convulsión febril Entonces que no ha habido mayor problema Entonces si ya no se han repetido hace varios tiempos Las convulsiones y no está recibiendo nada Entonces no habría mayor tipo de preocupación Es importante, es importante siempre hacer un nuevo control Después de determinado tiempo Que vaya, que le hagan los estudios pertinentes Para ir descartando que esas convulsiones no se vayan repitiendo ¿Qué tipo de convulsiones son las que llevan el tratamiento? ¿Qué tipo de tratamiento llevan? Bueno, las convulsiones del tipo de la epilepsia Son las que van a tener un tratamiento Por el tiempo que el neurólogo infantil así lo determine Dependiendo incluso de la frecuencia y de la intensidad de las convulsiones Pero después no Esto que sucede de la nada No lleva ningún tipo de tratamiento, algo preventivo Llevaría tratamiento si sería muy repetitivo Si es una convulsión Y después no se ha vuelto a presentar No ha vuelto a tener mayor problema No necesita tener un tratamiento Más aún cuando en este caso, por ejemplo Se le han hecho los estudios correspondientes Y no se ha encontrado nada Entonces... ¿Es frecuente ver esto, doctor? De las convulsiones es frecuente Sobre todo las convulsiones febriles Incluso algunas veces Hay niños que les han vacunado Por ejemplo, los que están en los ciclos de las vacunaciones Hacen picos de fiebre muy altas Que puedan llegar incluso a la convulsión Pero, digamos, como hablamos anteriormente Es una convulsión denominada benigna ¿Qué es lo que hace que algunos niños sean propensos a esto? Bueno, en el tema, por ejemplo, de la epilepsia Puede tratarse de alguna disminución de algunas sustancias Que se llaman neurotransmisores Que son los encargados de que la actividad eléctrica del cerebro Sea como que bien llevada Eso no se sabe por qué va a haber una disminución Obviamente, hay factores que pueden ser predisponentes Los prematuros Y aquellas personas que han tenido sufrimiento fetal agudo Algún tipo de hemorragia interventricular al nacimiento Entonces, son niños como que más predisponentes A tener una convulsión a la larga Muy bien, muchísimas gracias, doctor Por acompañarnos y ayudarnos en este tema No, al contrario, el agradecido dice Yo quiero aprovechar un minutito de felicitar a mi hija menor Que está de 15 años, que está hasta ahí Y que seguro que está frente al televisor ¿Cuántos años cumple? Ella cumple 8 Ay, mi vida, felicidades Está ahí, es un mes muy grande Que Dios te bendiga muchísimo Y que papá te pueda comprar muchos regalos Eso dice, gracias, doctor Ya nos vemos No, al contrario, usted Gracias, hasta aquí llegamos a nuestro sector Enhorabuena presentó Periatría